¿Qué es la toma de decisiones? ¿Qué es la toma de decisiones? ¿Qué es la toma de decisiones? Y es por ello que hay una disciplina científica que se llama ciencia de la decisión, que tiene su base en múltiples disciplinas, entre ellas las matemáticas y ciencias como las ciencias económicas, ciencias de la conducta y otras ciencias en general. O sea, la ciencia de la decisión es una ciencia multidisciplinaria que aborda en complejos problemas de lo que es el apoyo a la toma de decisión de seres humanos. La racionalidad en un estricto sentido científico desde la perspectiva de la ciencia de la decisión se entiende como que la toma de decisiones en una situación problémica de decisión concreta debe estar basada únicamente en las consecuencias de la toma de decisiones. Esto parece sencillo, pero como seres humanos tenemos varios factores que afectan nuestro raciocinio a la hora de tomar la decisión. Entre ellos están las emociones, las presiones que pueden venir por parte del centro de trabajo, la organización que necesitan que esas decisiones sean lo más rápido posible. La complejidad del ambiente en el que se toma las decisiones que no siempre es factible modelar esas situaciones de manera clara. La subjetividad que está asociada a la toma de decisiones, al tomador de decisiones, le es difícil expresar preferencias. Y es ahí donde los analistas de la decisión, los expertos en decisión multiquiterio, pues entramos y ayudamos a establecer esa racionalidad en base a las preferencias del tomador de decisiones. O sea, se trata de capturar de que el tomador de decisión exprese la subjetividad y nosotros como analistas debemos objetivizar. En otras palabras, el tomador de decisiones expresa un juicio subjetivo y nosotros debemos cuantificarlo para aplicarle métodos y algoritmos matemáticos y de ciencias de la computación para llevarlo a un modelo y poder aplicar ese modelo para resolver el problema. Ahí está nuestro principal trabajo y que ese modelo que resulte sea congruente con las expectativas y los deseos del tomador de decisiones. En general, la investigación tiene un impacto social tremendo y es el contribuir a lo que es el desarrollo sociocultural económico de la sociedad. O sea, ese es el propósito de la investigación. En nuestro caso, hacemos investigación básica y aplicada. La Universidad Autónoma de Nuevo León, en primer lugar, realmente es una institución muy reconocida a nivel mundial, nacional, comprometida tanto con la formación de recursos humanos como con la investigación. Y en mi caso particular, me ha dado la oportunidad de tanto tener la visibilidad suficiente para participar en algunos proyectos que dejan un impacto en la sociedad. La universidad y la universidad tiene ese papel tan importante de motor impulsor del desarrollo en general, a través de la ciencia, a través de la ingeniería, a través de los profesionales que forma y del claustro de maestros. Y bueno, de todo lo que están atrás apoyando, porque esto es lo que se ve, se ven los investigadores, los estudiantes, pero esta es la punta del iceberg. Hay todo un conjunto de profesionales y de trabajadores de apoyo que hacen posible que realmente reditúe el costo que tiene, el costo económico, porque sí es costoso mantener la universidad, pero reditúa en el impacto que tiene sobre la sociedad.